... Nos trasladamos a la ciudad de Telén, provincia de La Pampa, donde estuvimos en un nuevo aniversario, en un nuevo cumpleaños de una vecina muy reconocida de la región del oeste de esta provincia, estamos hablando de Doña Laura. Doña Laura, ¿qué hace? Es un personaje importante ya en la zona, tantos años, mucha historia, ¿no? Acá de Telén se hace mucho, que está acá con sus chivitas que tiene, que las quiere un montón a las chivas, porque sabe ir a pasear allá en la casa de mi hija, y ella está preocupada porque, uh, ¿qué le pasa a las chivitas? ¿Tarán o no? ¡Ah, qué bonita! ¡Negra, vení pa' acá! No sabés qué calle. María Elena, usted es la hija más grande de Doña Laura, ¿qué siente al estar festejando ya los 100 años de su madre? Intenta, porque al ver toda la familia así amontonada, nunca, así como estamos ahora, nunca nos habíamos juntado, lo hemos juntado en un cumpleaños, así, pero, viste, más adelante, no tanto, pero que hubiera llegado a los 100 años a mi mamá, no, no, la verdad que no, no me lo imaginaba yo. Doña Laura, cumplió 100 años, lo festeja esta noche, ¿qué siente? Y siento alegría, mucha alegría siento, porque, gracias a Dios, que estoy con toda mi familia. Sana, 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 porque no tengo nada, nada, ninguna cosa. Operaciones no tengo, nada más que el hígado, pero hace ni sé cuántos años hace que me operara, nada más. Después yo mis huesos, nada, usted sabe qué otra andan, qué esto, qué este otro, yo nada. ¿Cuál es la historia de tu abuelo, del indio y no? La historia de mi abuelo dice que andaba con él, andaba cuatreriando, pero él nunca era de maldad, todas cosas de buena hacía, porque si ellos robaban, él robaba para los pobres, a los que no tenían, ellos le daban, y no eran gente mala, porque ellos andaban, porque lo seguía la policía, no más, pero no es porque sean malos. Ellos lo que hacían era eso, era cuatreros, que andaban cuatreriando, no más. Eso era más o menos lo que a mí me decían, por ahí me contaba mamá a veces. Yo soy hijada, hijada de Bairroleto, porque Bairroleto andaba junto con mi padre. Eran muy compañeros, muy unidos, y yo les sabía cuidar a ellos. A ellos cuando la policía les andaba siguiendo, venían a las casas a verlos, y a mi espinada madre, y usted sabe que yo le cuidaba, porque yo no tenía miedo. Acá también sabían, yo me dejaba las órdenes mi señor marido, porque él era policía en Río Gallegos, y entonces él me dijo, cuando vengan la policía y se quieren meterse, hacerlos salir afuera, porque de la tranquera tienen que golpear las manos, ni de si vuelves de pasar, van a pasar, y si no, tienen que quedarse. Nos trasladamos al centro de nuestra Patagonia, la provincia de Río Negro, a compartir la siguiente información. Los alquileres en Roca y en otras ciudades vecinas no escapan a los vaivenes económicos reinantes en esta segunda parte del año. Los precios han tenido un aumento y parten desde los 4.000 a 6.000 pesos por un monoambiente, a los casi 9.000 pesos para quienes buscan dos dormitorios. Los alquileres están relativamente altos en relación con los salarios. Hay una dicotomía ahí entre lo que es alquileres y lo que es rentabilidad en función de las propiedades, ¿no es cierto? En nuestro país se dan estos desequilibrios y cuando se equilibran las cosas está todo normal, pero cuando tiene estas fluctuaciones la economía, hoy está excedido el valor del metro de construcción, por lo tanto, un departamento, cualquier departamento de 35 o 40 metros vale entre 600 y 700 y 800.000 pesos y la renta de ese departamento, hoy por hoy, es de alrededor de entre 4 y 6.000 pesos. Pero la dicotomía está en que quienes pagan los alquileres son gente de trabajo, empleados, nosotros somos intermediarios y entendemos y tratamos de mediar, ¿no es cierto? Nos damos cuenta qué le pasa al inversor que pone su capital en inmuebles para rentar y entendemos también a quien necesita para vivir porque es la lógica, no tiene la incapacidad económica como para adquirir un inmueble, por lo tanto, tiene que alquilar. Sí, la verdad que demanda hay mucha y oferta bastante poca, en realidad, porque la gente de alrededores viene, está viniendo mucho, estudiantes de las grandes ciudades que ya quieren salir de todo el lío de allá, de la inseguridad, de los precios también de alquileres, que allá es, como te decía, mucho más caro que acá. Más allá de los precios y la falta de una ley concreta que regule lo que se cobra por alquiler, sigue notándose en nuestra región una diferencia monetaria en favor del inquilino que no se da, por ejemplo, en Buenos Aires y hasta en la vecina provincia de Neuquén. Y Neuquén está más, digamos, parecido a Buenos Aires en lo que es precios, será por el petróleo o por lo que mueven allá, viste, de otra economía, aumenta todo lo que es alquileres y, bueno, inmuebles. En el plano operativo, sigue vigente aquí el mes de depósito, aunque la rescisión del contrato es una cuestión personalizada según el caso. En Buenos Aires le hablan de dos o tres meses de depósito, normalmente le cobran dos meses de comisión y garantías de todo tipo, bastante difíciles de adecuar. Y nosotros, en términos generales, ese tipo de cosas de uso no lo hacemos, digamos. Nosotros lo que hacemos es un mes de depósito, que es lo que dijo toda la vida la ley, la modifique o no la modifique, pero es una cosa normal, es una cosa que tiene que garantizar que si vos me dejás el departamento y no lo dejaste en condiciones, bueno, a mí me tiene que permitir por lo menos pintarlo, dejarlo como corresponde. Los importes son el mes de ingreso adelantado, los días les cobramos nosotros, los días que quedan del mes, comisión inmobiliaria del 80% y un depósito en garantía que lo hacemos en tres o cuatro cuotas, dependiendo cómo pueda pagarlo el inquilino, como para hacerlo más flexible al momento de entrar y que no tenga que desembolsar una cantidad importante. La demanda habitacional ha ido en aumento y el precio de los alquileres también tiene variaciones según el barrio. Y, por ejemplo, de un dormitorio de 4, 5 y para arriba depende la ubicación, edificios, si tienes pensas y demás. Y después de casa estamos hablando de 7, 8, 10 y bueno, también lo mismo, depende de la ubicación y la calidad de la casa. La demanda habitacional es similar a la de hace un par de años atrás y entre algunas coincidencias sostuvieron que los locatarios e inversores prefieren invertir en departamentos chicos a diferencia de ofrecer casas grandes como ocurría en otras épocas, en otros años. Y yo creo que el tema de estudiantes o de que la gente empieza a vivir más en departamentos, se ha construido muchos departamentos de un dormitorio porque aparte también a los dueños les conviene más. Entonces, si vos te ponés a fijar, hay muchos complejos como en Los Olmos, que son todos departamentos de uno o dos dormitorios y listo, no hay grandes departamentos. Lo cierto es que, pesos menos, pesos más, alquilar en la región suele convertirse para muchas personas en una verdadera odisea. ¡Suscríbete! 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 En nuestro país hay distintos centros invernales y uno de los más importantes se ubica en la provincia de Neuquén y estamos hablando de Cerro Chapelco, que ofrece diferentes opciones para todos aquellos turistas que se acerquen a realizar distintas actividades. Ofrecemos esquí, escalada en roca, escalada en hielo, esquí de travesía, ¿no? Entonces, no solo, que también es lo que sirve a la provincia, no solo desarrollar la actividad del trekking y, bueno, en este caso, como estamos viendo, el tema de la nieve, sino también de desarrollar el montañismo, el senderismo, que tenemos mucho en Neuquén para desarrollar. En la provincia de Neuquén existe un curso de guía de trekking que es un producto que desarrolla muy profesionalmente la provincia y se trabaja en conjunto con la asociación de guías justamente para ir profesionalizando un poquito más este recurso de los guías de trekking en provincia. Cada vez estos guías, ¿no?, que pueden abarcar más cosas, ¿no?, un guía que puede no solo llevarte a hacer esquí de travesía, no solo te puede llevar a hacer raquetas o actividades convencionales, o sea, se está abriendo como más el campo y un poco saliéndonos del esquí convencional, ¿no? Entonces, hoy podemos ofrecer en San Martín de los Andes varias excursiones o varias salidas que no tengan que ver con un día full esquí. O sea, eso es un poquito lo que encamina nuestra actividad, a no depender del centro de esquí y también a la provincia, ¿no?, de poder ofrecer más cosas que tengan que ver con raquetas, en otro lugar que no sea el centro de esquí o también a esquí de travesía, como lo dijeron ustedes. También hay lugares para hacer escalada de hielo. Bueno, y para cada uno de esas especialidades, los guías de montaña se profesionalizan y esta asociación lo que hace es generar los recursos para formar a estos guías y que sean profesionales en cada una de esas especialidades. Tenemos muy buenas expectativas, tanto por la calidad y cantidad de nieve que estamos teniendo y la que estamos esperando que venga a partir de ahora con los pronósticos y también por todos los trabajos que viene realizando estos años, año tras año, el Cerro Chapeco, de los cuales les han sido galardonados dos años seguidos con el premio del Mejor Centro de Esquí de la Argentina. Así que estamos muy agradecidos a ellos, a ellos por el espacio, por permitir desarrollar este evento aquí. Y también muy buenas expectativas en cuanto a lo que es las mejoras que estuvo el aeropuerto Chapeco a partir del mes de marzo que cerró para hacer mejoras completas en la pista, refacción completa del edificio y lo que permitió que Aerolíneas pueda volar ahora con 16 frecuencias semanales, con una amplia amplitud horaria y también vuelos nocturnos. Así que eso para el destino es muy bueno, lograr la conectividad aérea. Y estamos haciendo otros eventos a nivel provincial y a nivel nacional también, siempre promocionando el destino y buscando que más turistas lleguen a San Martín de los Andes. Está todo el ciclo de Cocina de la Nieve enmarcado en lo que es el sello Gastronomía Neuquina. La mayoría son todos de San Martín de los Andes, el chivo, hay hongos, diferentes productos. Lo que se busca es realzar los productos locales en la gastronomía. El Gobierno de Tierra del Fuego firmó con el Organismo Provincial de Asistencia y Servicios Previsionales un convenio de pago de deudas que datan de hace más de 30 años. Convenio que fue celebrado de manera positiva por distintas entidades gremiales. Bueno, sí, para nosotros es muy importante que empiece el Gobierno. En su campaña anunciaba que se iba a hacer esto y bueno, de tanto esperar, creo que hoy teniendo la plata que va a pagar el Gobierno por las deudas, no por la deuda histórica de los 108 millones de dólares, que también lo reconoce. Es muy importante para nosotros, digo, porque el reclamo continuo que tenemos dentro de ATE son los compañeros derivados, la mala atención, el problema de los remedios, el problema que no hay una derivación entre hospital y sanatorio. Todos sus problemas los tenemos a diario nosotros y creo que esto, como decía Marcelo, un menú de inversiones urgentemente donde se puedan comprar un hotel automáticamente para nuestra caja, para nuestra obra social y que realmente tengan una atención primaria o superior a la que vienen teniendo los trabajadores que son derivados y que hay una buena atención médica, pero ahí en lo que corresponde a la atención primaria que es un alojamiento, un vehículo que lo pueda llevar y traer al hotel, creo que esto se puede lograr. Digo, buscar el ideal para que todo el mundo, porque todos estamos con esa posibilidad de poder ser derivados por cualquier tipo de enfermedad, se sienta cómodo, que no tenga que sufrir el doble del dolor del que tiene. Ojalá se respete por vida que todos los gobiernos, todos los políticos que vengan de ahora en más no hagan campaña sobre algo que es muy costoso y doloroso para los trabajadores. Esperemos que dejemos de ese sufrimiento, espero que el gobierno pueda pagar esos 208 millones de dólares y que haga un plan de cuota, no sé, pero algo que realmente le llegue a los trabajadores, porque no solo es que necesitamos la salud y tener unas vacaciones dignas, sino también necesitamos la vivienda. Necesitamos que el menú de inversiones también pueda llegar a ser la vivienda para que nuestra caja pueda tener previsibilidad por largo tiempo y no se vaya en discusiones entre director y directorio y desaparezca la plata. Llegó el momento de despedirnos, les agradecemos por haber estado del otro lado acompañándonos a través de este proyecto que integra la red de canales públicos de toda la Patagonia. Mi nombre es Guadalupe Zamora y les agradezco habernos dejado ingresar a sus hogares con esta información, lo último que ha sucedido en la semana en las diferentes provincias de la región sur de nuestro país. Muchas gracias.